¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es festejar todo? Los argentinos, porque en democracia se puede hacer y se puede pensar y cada cual puede decir lo que quiera. Entonces, me parece que en esa democracia que haya una elección interna, a mí me parece bien. Es un buen camino también para que la gente pueda volver a elegir cuáles son los candidatos de cada partido o de cada frente y ir después a la elección nacional. Todos estos pasos son normales y está bien que cada uno quiera competir. Para mí me parece que es un excelente camino. ¿Usted aceptaría tener paso a nivel local, del Frente de Todos en Itutengo, si es que decide ser candidato? Yo creo que es el único camino. Yo creo que está bien. Creo en la democracia. Y la democracia creo que nos permite poder dirimir diferencias, comprenderlas, estar más juntos. Bueno, todo esto creo que contribuye a que la democracia sea más perfecta. Y le planteo la pregunta de otro modo. ¿Está cansado o sigue con ganas de seguir siendo intendente? Ya, el ser intendente ha sido siempre un honor para mí, un compromiso enorme y la verdad que no tengo nada más que palabras de agradecimiento para el pueblo de Texango que me ha tenido tanta paciencia durante tanto tiempo. Por eso, pero las ganas las mantiene intactas, digo, o ya está con ganas de dedicarse a otra cosa. No, no, no. Yo estoy contento y estoy feliz siendo intendente, así que no le escapo a este tipo de cosas. Yo también tengo compañeras y compañeros que son muy capaces. Tenemos un lindo equipo en el frente de todos para cualquiera, para que puedan también ser el día de mañana concejales, intendentes, diputados, senadores. Tenemos un buen equipo en Itutengo.